Aunque el ICE asegura que ya los servicios telefónicos están funcionando, miles de limonenses siguen siendo víctimas del colapso de las telecomunicaciones provocado por un incendio en la central telefónica. A dos días desde que se presentó el siniestro, los usuarios de la telefonía móvil y fija del ICE siguen teniendo problemas al tratar de comunicarse con sus familiares o simplemente al hacer una llamada a los números de emergencias. Erick López y Jorge Cambronero, vecinos de Limón, se sienten defraudados por lo que consideran una lentitud del ICE para resolver el fallo en las comunicaciones. Para eso yo pago un servicio, para poder estar llamando una emergencia o algo, mi hijo vive largo y todo, y por eso yo me quedo a ver qué razón que nos van a dar a nosotros para ver cuándo nos van a ayudar. El problema es esto del celular, ¿entienden? Porque sinceramente nosotros nos ocupamos, ocupamos aquí en Limón. Desde ayer hemos estado sin servicio de teléfono, entonces quiero saber qué respuesta nos tiene que dar en caso de emergencia o tener que llamar a alguna ambulancia o algo, ¿cómo hacemos? Y celular tampoco, hay señal. Recordemos que el incendio que dañó la central telefónica del ICE en Limón ocurrió el pasado martes a las 8 y 30 de la noche y desde entonces vecinos de Limón siguen teniendo problemas a la hora de realizar llamadas desde teléfonos fijos y celulares.